Una vez el gobierno nacional vendió su participación en Isagen, Medellín y el grupo EPM deben decidir ahora si venden sus acciones en la generadora de energía. Los pros y los contras de una decisión que nos involucra a todos. De frente, este lunes 29 de febrero en directo desde las 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. ¡Gracias!